Fájame el cantar, mes noble, y en la millor excelencia, y en la millor excelencia. Para vivir en un redoble, que es el crist de la provincia, un tresor que es el pobre. La millor excelencia, y en la millor excelencia, y en la millor excelencia. La millor excelencia, y en la millor excelencia.